Seguimos con la información a Y también, bueno, a Geo Meneses, una cantante oaxaqueña muy reconocida aquí en nuestro estado y fuera del mismo también, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas a las dos. Bienvenidas. Qué gusto verte, de verdad, Celestina. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidas. Platíquenos primeramente como asociación civil, ¿qué están haciendo en Oaxaca precisamente en el tema de la hemofilia? En primer término, y bueno, muchas personas a veces desconocen este concepto. ¿De qué se trata? Bueno, pues muy buenos días, Celestino Chacón. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Precisamente como asociación civil, nosotros hace seis años tomamos la batuta en esto para apoyar a las personas con hemofilia. Pues la hemofilia es un trastorno de la coagulación sanguínea. Así es. Que existe una deficiencia de factores de coagulación que puede ser factor 8 o factor 9 y también otras coagulopatías que también se manejan con factores de coagulación. Esto quiere decir que las personas con hemofilia no sangran más que las personas normales, sino que es un tiempo más prolongado y va a depender del nivel de factor circulante que tengan en la sangre. El factor es una proteína que forma el coágulo. Entonces, esas personas cuando tienen hemofilia, lo que sucede es que pues sangran y si no se les atiende a tiempo, pueden llegar a fallecer. Va a depender del sitio de la hemorragia, si son en articulaciones o si son en músculos o si es el sistema nervioso central, pues va a depender la gravedad. Cuando hacen articulaciones, va a causar algunas alteraciones en la marcha, incluso hasta llegarlos a dejar postrados en una silla de ruedas o en una andadera. Y cuando son en músculos o el sistema nervioso central, sucede que puede fallecer por una hemorragia a nivel cerebral. Qué importante es el hecho de, bueno, primeramente, Geo, el cuidado de la salud general. Y, bueno, en este tema específico tenemos una serie de actividades en donde te unes, por supuesto, a este concierto Talentos Oaxaqueños. Cuando es, pláticanos de qué se trata y, bueno, es a beneficio para recaudar fondos de este tema. Sí, bueno, antes que nada es un privilegio, un placer estar en MVM contigo, Celestino. Muchas gracias por este espacio. Es importante para mí, como mujer, como ser humana, como cantante, poder darle un sentido a mi voz, un sentido a mi vida toda. Por segunda ocasión, me uno a la Asociación de Hemofilia de Oaxaca para hacer un concierto a beneficio, a favor de la vida. Y que será, bueno, todo lo que se recaude en este concierto que se llevará a cabo en el Teatro Macedonio Alcalá este jueves 25 de mayo a las 7 de la noche, será, todo lo que se recaude será destinado a la Asociación de Hemofilia, que trabaja aproximadamente ahora con 163, más o menos, 163 pacientes a los que atiende. De una manera muy humana, de una manera que yo digo que todo este amor les nace del corazón. Son tres mujeres las que están como dirigiendo esta asociación y nace desde un amor de madre, de hermanas, de amigas, y ellas dicen un sí a la vida, ellas dicen que no seas tú el factor que falte. Creo que en la vida todos tenemos que darnos cuenta cuál es el sentido de la existencia. Y el sentido de la existencia es precisamente el darnos, el sentido, lo que te da alegría, lo que te llena de dicha, no es esto que vemos tan tangible, las joyas, los coches, lo material. Eso, cuando uno se va, cuando partes de este plano, se queda y tiene un periodo de vida. Lo que no tiene un periodo de vida es lo que nosotros vamos a tener en nuestra alma, en nuestro espíritu. Así es que yo invito a todo el público que nos está viendo para que se una a esta causa, a este concierto con causa, que vamos a compartir con la banda del Estado de Oaxaca, dirigida magistralmente por el maestro Eliseo Martínez. Me gusta también compartir el escenario con un joven talento oaxaqueño, que es un tenor, que se llama Luis Adrián. Ayer estuvimos reunidos y la verdad es que los tres y todos los que estamos haciendo este concierto estamos muy contentos porque eso es lo que hace falta en la vida, querernos, amarnos, darnos cuenta, tener empatía con los que caminan a nuestro alrededor y darnos cuenta de sus necesidades. Así es que vamos todos a este concierto maravilloso. Claro, qué mejor que en el Teatro Macedoña Alcala, que bueno, es uno de los teatros más grandes y bueno, monumentales que tenemos no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Presidenta, platícanos un poquito acerca de los datos que tienen como asociación acerca de las personas con este padecimiento. Nos decía, son más de 136 los que están atendiendo, pero bueno, ¿cómo se encuentra Oaxaca en este tema? ¿Cómo se encuentra Oaxaca? Mide por indicador. Debemos de tener alrededor, sí, está estimado que sea uno por cada 10 mil varones nacidos vivos porque este padecimiento es raro, la hemofilia. La portadora es la mamá y los hijos varones es quien nos padecen la enfermedad. Sin embargo, también tenemos enfermedad de Von Willenbrandt, que también tenemos varios casos en el estado. Deficiencias de factor 5, de factor 7, de factor 10, de factor 13. Entonces, y todos a ellos los agrupamos, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos en este camino, fue a una iniciativa, teníamos un censo de 155 personas. Y se estima que en el estado tengamos alrededor de los 168. Vamos captando poco a poco, visitando en las poblaciones, a donde sabemos que hay un caso, debemos buscar más porque debe de existir más casos. Entonces, prendimos un proyecto que se llama 123portite, andamos buscando y viajamos para todo lo largo y ancho del estado y encontramos más y es así como ahora la familia Mofilia Oaxaca ha crecido. Pues qué bien, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitarlos por esa labor que están haciendo porque bueno, si no de alguna no todos se atreven a hacerlo. Es un trabajo complejo, hacer un concierto también es muy complejo y bueno, solamente la invitación, la fecha, el día y la hora para que la gente las acompañe y bueno, aporten en esta causa. Teatro Macedonio Alcalá, este jueves 25 de mayo a las 7 de la noche. Luis Adrián, Geo Meneses, Elisio Martínez, la banda del estado de Oaxaca, en un concierto amor, en un concierto por la vida, en un concierto con causa. Pues muchas gracias a las dos, que tengan un excelente día y por supuesto éxito en este concierto. Díganme. Bueno, la venta de boletos sigue en la taquilla del Teatro Macedonia Alcalá de 9 a 15 horas, de 17 a 19 horas y en la Academia del Tenor Luis Adrián en Sabinos, frente a la Iglesia de los Pobres. Y pues muy agradecidos con todos, con ustedes, pero especialmente con Geo, con Luis Adrián, con el maestro Cheo, con los Badabana de Música del Estado, puesto que de verdad que ellos hacen una gran inversión. No solamente su voz, sino que también invierten y muy agradecidos por todo lo que hacen. Las personas con hemofilia se los agradecen y que no seas tú el factor que falte asistiendo a este gran concierto. 200 pesos el boleto. Bueno, pues ahí está la invitación. 200 pesos. Perfecto. Nada. Nada. Muchas gracias.